Buenos días, sonido Guillermo de Kagan Farms. Pues, voy a empezar unos gallos. Esos dos que están ahí en la esquina. Van a empezar a trabajar a escuelas, ¿verdad? Estos gallos se tussaron la semana pasada. Algunas de la semana pasada los tussé. Se echaron a rascar, han estado rascando una semana aproximadamente. Este, los pesé previamente antes de echarlos a rascar. Y este gallo, aquí tengo la báscula. Este gallo, cuando lo pesé inicialmente, pesaba cuatro, dos y media. Entonces, se tussé el gallo, se echa a rascar, toma la comida. Y ahorita lo pesé y pesa cuatro libras. Más o menos dos onzas perdió durante el proceso de rascar la comida. Ahora, yo le tomo el peso a los gallos. Ahí está el gallo B. Se trece en eso. Él dice número trece en la jabla. Y ahí está su peso. Yo le tomo el peso a los gallos. Yo le hice artes cuando van a empezar a... Cuando están trabajando, es cuando les tomo el peso. A este le tocó hora. Hoy va a aprender en el precuido a caminar en la mesa y a caminar en la corredora. Va a aprender. No va a correr, nada más lo voy a enseñar. Para que esté tranquilo en la mesa y para que pueda caminar en la caminadora. Y este proceso es importante porque la próxima semana entra el cuido. La próxima semana, él tiene que saber correr en la caminadora y tiene que saber trabajar en la mesa sin estar brincando y haciendo opininos. Entonces, pues para las personas que empiezan, este es el proceso que se sigue. Se le toma el peso al gallo antes de echarlo a rascar. Cuando ya lo va a empezar a enseñar en la mesa, se le toma el peso el día que le va a enseñar. Y siempre poniendo mucha atención al peso de los gallos. Porque el peso es el gran indicador que te dice cómo está progresando el gallo. Si les gustan los videos, hagan like. Si no les gustan, pues qué les puedo decir. Tenga buen día. Tenga buen día.